Entérate y conoce más de la importancia de las vacunas. Les voy a contar una breve historia de las vacunas. Para esto cabe duda que las vacunas ha sido un gran beneficio para la humanidad, ya que ha prevenido muchas enfermedades y ha podido controlar muchas epidemias. Edward Jenner, reconocido como padre de la inmunología, se podría decir que Jenner ha sido el hombre que ha salvado muchas vidas. Vacunas según el tiempo. 1796, la vacuna de la virula por Edward Jenner. Fue la primera vacuna en 1890 a 1891, la vacuna de la ETP por Beringin. En el 2006, Richard Slayer, la vacuna de EMPH. El 2021, la vacuna del COVID-19. ¿Qué son las vacunas? En este punto vamos a ver una diferencia entre la vacuna y la inmunización. La vacuna suele consistir en dosis muy pequeñas del propio agente que origina la enfermedad. Puede ser de forma inactiva o atenuada, por lo que provoca la creación de anticuerpos que permanecen en el organismo y lo protegen en caso de futuros contagios, que es una inmunización. Es una intervención altamente costo efectiva que salva muchas vidas, cuyo objetivo es el control y potencial eliminación de enfermedades inmunoprevenibles para mejorar la salud de la población. Entonces, podemos decir que una vacuna va a prevenir una enfermedad, mientras la inmunización va a curar una enfermedad. A continuación, conoceremos los beneficios que nos brindan las vacunas. En la cumbre del milenio del año 2000, los dirigentes de más de 190 países firmaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en el cual ratifican la importancia de las inmunizaciones, ya que éstas aportan al bienestar y reducen las muertes y enfermedades en los seres humanos. Las vacunas nos protegen frente a enfermedades. Algunas ya han sido erradicadas, como es el caso de la poliomielitis. En cuanto a la tuberculosis, tétanos, hepatitis y muchas más enfermedades, vienen siendo controladas gracias a las vacunas. Al momento de contraer estas enfermedades, traen consigo sufrimiento a miles de niños, jóvenes y adultos en todo el mundo. Se aplican en el momento oportuno según la edad, ya que existe un esquema de vacunación en el cual se administra vacunas a los recién nacidos, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a las gestantes y a los adultos mayores. Las reacciones adversas son mínimas o nulas. Si bien es cierto que existen reacciones más frecuentes, tenemos el dolor en la zona de la vacunación, fiebre o dolor de cabeza, enrojecimiento o endurecimiento en la zona de vacunación. Pero es importante reconocer que los riesgos de la vacunación siempre serán inferiores a los beneficios que brindan las vacunas. Enfermedades controladas gracias a las vacunas. Entre ellas tenemos la dipteria, la cual es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el vacilo dipterico, la cual llega a afectar gravemente el corazón y el cerebro. Ahora tenemos el tétanos. Afecta el sistema nervioso central, causa rigidez muscular y espasmos con dificultad para respirar y tragar. La varicela. La varicela es una enfermedad infecciosa muy frecuente en niños, que desencadena fiebre y erupción vesiculosa con mucho picor. El papiloma humano. El papiloma virus es una infección que se produce normalmente por una transmisión sexual. Bien, ahora tenemos las enfermedades erradicadas. Entre ellas tenemos tres, la cual es la poliomielitis, la sarampión y la rubiola. La poliomielitis es una enfermedad vírica muy contagiosa. Puede ocasionar desde un cuadro grifal a una infección del sistema nervioso, dando lugar a una parálisis permanente de las piernas u otras musculaturas. Tenemos la sarampión. Es una enfermedad muy contagiosa que produce fiebre alta con una erupción generalizada, tos irritativa y conjuntivitis. Bien, ahora tenemos la rubiola. Se trata de una enfermedad vírica benigna. Sin embargo, si la padece una embarazada, puede afectar gravemente el embrión, ya que al tratarse de una vacuna viva, debe evitarse administrarla en el embarazo e incluso en pacientes inmunodeprimidos. Como sabemos, es muy importante las madres de familia llevar a los niños a su control de vacunas, estar pendientes a los adultos a las vacunas que les corresponden. Porque así como hemos hablado de estas tres enfermedades que han sido erradicadas gracias a las vacunas, es por lo mismo de que una población, un país o una ciudad, hasta incluso un pueblo pequeño, ha ido y se ha informado incluso sobre la importancia que tienen las vacunas. ¿Por qué? Porque así prevenimos que la mayoría de nuestros familiares, amigos, se enfermen y es por eso que también podemos así de esa manera erradicar una enfermedad o incluso como en estos tiempos, una pandemia. Las vacunas son gratuitas y seguras, sí, efectivamente. Gracias a quién? A el Estado. ¿Por qué? Porque es el que se hace responsable de la excesión de las vacunas, el que es el responsable de comprar las vacunas de los laboratorios. Como sabemos, el Estado da un presupuesto a quién? A cada ministerio, en ese caso de salud. ¿Para qué? Para que pueda adquirir las vacunas. El Estado se encarga de cubrir la compra de las vacunas, ¿sí? Por eso, mamita, papito, te pedimos, por favor, que asistas, lleves a tu niño a vacunarse, ya que estas vacunas son gratuitas, seguras y de calidad. ¿Cómo, mamita, vas a llevarlo? Solamente lleva tu DNI, tu cárcel de vacunación. Mitos y verdades. El primer mito dice que las mejores condiciones de higiene y saneamiento hará desaparecer las enfermedades. Es por ello que las vacunas no son necesarias, pues eso es falso. Y lo cierto sería que si las personas no estuvieran vacunadas, algunas enfermedades que se han vuelto poco comunes, tales como la poliomielitis y sarampión, reaparecerían rápidamente. El siguiente mito dice, las vacunas conllevan algunos efectos secundarios nocivos y de largo plazo, que aún no se conocen, más aún la vacunación puede ser muerta. Eso es falso. Y lo cierto es que las vacunas son muy seguras. La mayoría de las reacciones vacunales son generalmente leves y temporales. Ejemplo, como un brazo dolorido, dado que sin las vacunas se producirían muchos trastornos y hasta la muerte. El tercer mito nos dice que las enfermedades prevenibles mediante la vacunación están casi erradicadas en mi país. Por tanto, no hay motivos para que me vacune. Eso es falso. ¿Por qué? Y lo cierto sería, si bien las enfermedades prevenibles mediante la vacunación son actualmente poco comunes en muchos países, los agentes infecciosos que las provocan siguen circulando en algunas partes del mundo. Por consiguiente, hay dos motivos fundamentales para vacunarse. Y ya saben, protegerse a nosotros mismos y proteger a quienes nos rodean. No deberíamos depender de las personas que nos rodean para detener la propagación de enfermedades. Nosotros mismos también tenemos que hacer nuestra parte. La salud dependemos de todos y pues no bajemos la guardia. Las vacunas son uno de los instrumentos más efectivos para prevenir enfermedades. Nos otorgan inmunidad contra gran variedad de virus y bacterias. Y ayudan entre 2 y 3 millones de muertes al año, según la Organización Mundial de la Salud. Funcionan al administrar al cuerpo un patógeno debilitado, inactivo o alguna variante de sus toxinas, lo cual estimula a nuestro sistema inmune a formar anticuerpos para defendernos de infecciones. De esta forma, se han logrado prevenir epidemias y erradicar enfermedades. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un movimiento social antivacunas, que advierte sobre sus efectos nocivos o de la mafia farmacéutica detrás de ellas. Si bien las vacunas pueden manifestar efectos secundarios, rara vez son peligrosos. Y de acuerdo con académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, los efectos adversos no se comparan con el beneficio que brindan a la salud pública. Continuando, vamos a ver por qué se demora tanto en salir una vacuna. Normalmente para desarrollar una vacuna se necesita de cuatro fases. La fase preclínica o también conocida como la fase cero, la vacuna se prueba con animales de laboratorio o in vitro. Aquí se observa si tienen efectos tanto positivos como negativos. Se realizan muchos ensayos durante meses hasta conseguir un resultado efectivo. En la primera fase se le administra una dosis a un grupo pequeño de personas y se espera unos meses para ver si estas han desarrollado efectos adversos graves o si todo va bien. Si todo va bien, entra en vigencia la fase 2, en donde se vacunará a más personas, entre 100 a 200 voluntarios. Aquí también se debe esperar para ver si se desarrollan efectos secundarios. Pero en este caso también es importante evaluar si el sistema inmunológico se ha activado y para esto se necesita esperar aún más tiempo. En la tercera fase ya no implican cientos, sino miles de personas y pues para medir los efectos ya no bastan sólo algunos meses, sino puede ser hasta años, hasta varios años. Entonces nos preguntamos ¿por qué es necesario esperar tanto? Y la respuesta es simple. Debemos recordar que no se trata de una medicina que se le suministrará a pacientes enfermos y se espera que mejoren, sino que esta es una dosis que se le aplica a pacientes sanos para revisar después si son capaces o no de contraer la enfermedad y si desarrollaron algún mal causado por la dosis. Esto es lo que demora una correcta observación de los efectos adversos, los cuales podrían tardar mucho tiempo en aparecer. En el pasado eran más comunes en este país, sin embargo los virus y las bacterias causan enfermedades, incluso la muerte. Todavía existen y pueden ser transmitidos a aquellas personas que no están protegidas por las vacunas. ¿Qué puede pasar si no nos vacunamos? En el caso de no vacunarse, si tenemos contacto con el microorganismo causante de la infección podemos tener la enfermedad. Algunas de estas enfermedades pueden producir complicaciones, incluso nos pueden llevar a la muerte misma. Además también transmitir las enfermedades a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas como son los bebés, los recién nacidos, las personas con defensas bajas, las personas mayores de 65 años y las personas que están embarazadas.